Nuevamente queridos oyentes, os doy la bienvenida al canal de familias con Jesús. Nuestra reflexión de hoy es bienestar físico. Hoy meditaremos en Proverbios 4.10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Padres, dedicad parte de vuestras horas libres a vuestros hijos, asociados con ellos en sus trabajos y deportes y conquistad su confianza, cultivad su amistad. El sentarnos con ellos como amigos propiciará esa oportunidad. Los padres deben despertar en sus hijos interés en el estudio de la fisiología. Desde el mismo amanecer de la razón, la mente humana debería tener entendimiento acerca de la estructura física. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable, ya que la ley de Dios está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. Es por lo tanto de la mayor importancia que la fisiología ocupe entre los estudios elegidos para los niños prioridad. Debe hacerse comprender a los niños que todo órgano del cuerpo y toda facultad de la mente son dones de un Dios bueno y sabio. La actitud de Daniel y sus compañeros fue el resultado de una esmerada enseñanza de sus padres cuando ellos eran niños, antes de ser deportados a Babilonia, la metrópoli del mundo de ese tiempo. Veámosle ser valientes y determinados al mismo tiempo prudentes. Daniel 1, 12 y 13. Y Melzar, quien había sido puesto a cargo de ellos al ver la contundencia de su motivo de no comer los alimentos asignados a ellos, consintió en probarlos y darles alimentos saludables, como dice el versículo 14. Y fueron, ¿y cuáles fueron los resultados? Al cabo de 10 días, se les probó y se les halló 10 veces mejores que cualquier joven de esa universidad que era la mejor de su tiempo. Ellos tenían muy claro que respetar a Dios y las leyes de fisiología eran importantes. Sus pasos elásticos, sus rostros son rosados y sus alientos sin contaminación. Era el resultado de la prueba que ellos habían propuesto. Era la insignia de la nobleza con que Dios y la naturaleza premia a los obedientes. Padres, pongamos especial atención para inculcar en los hijos estas enseñanzas. Está al alcance de nosotros si nos preocupamos en investigar. Oremos. Padre celestial, pedimos que por favor nos dé sabiduría para inculcar en nuestros hijos la obediencia a ti y a las leyes naturales, y puedan como estos jóvenes ser fieles a ti y obedecerte, pues somos el templo de tu santo espíritu. Amén. No olvidéis de suscribirte a nuestro canal de Familias con Jesús y también comparte estas reflexiones. Que Dios os bendiga. Amén y hasta mañana si Él lo dispone.